Este es un dedicado para Daniel Calón. Lo Fácil por Robén Darío Dichosa el árbol que es apenas sensitivo y la piedra dura porque esa ya no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido un futuro terror. Y el espanto seguro de estar mañana muerto. Sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que guarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!